Hola, hola, bienvenidos todos una vez más a su programa, Los Consentidos de la Paz. Esperamos que les encante quedarse dignos con nosotros porque tenemos algo especial para ustedes. Y hoy, cuando estamos con la presencia de Los Consentidos, la revisa de los Consentidos de los Consentidos de la Paz. Y Vita Martínez para servirles. Así queremos que disfruten de este programa. Ahora bien, quiero compartir en el versículo bíblico que se encuentra en el Gros de San Marcos, capítulo 9, prefiriendo los cantos, y dice de la siguiente manera, en casa, por favor, voy a ir a partir donde tenemos que hacer aquí a escuchar lo que dice la palabra Viendo, viendo a Jesús se dignó y le di Dejá a los niños venir a mí y no se lo ventilar porque derrotar es el reino de Dios Este reciclo es especialmente para quienes nos cumplieron porque es algo muy lleno y muy sencillo que el Señor dice en que está en este reciclo Bueno, el reciclo de esto es la palabra de el Día del Niño Claramente El Día del Niño se celebra acá en el Día del Niño de Julio, lo cual la mujer decidió celebrarlo en Venezuela y ahí los niños tomaron un futuro de la plástica para la primera decisión y fue el que el Estado decidió tener unos derechos para cada niño para los niños de nuestra parte Acuerdo de ustedes de fumar los pinceles, los días y los alimentan y para que ahora que sí eso es uno de los derechos de nuestros padres pues Estil, estil después de cuando hay niños que no son bien invitados cuidados con sus espaldas pues nosotros tenemos la de esta victúa que nos hay que cuidar y los tiempos en sus espaldas también hay que tener padres de guerrero para el campo que hayan hecho y los de los curatos más grandes es jugar ¡Aquí! para explicarles de todos los lugares también de ser asesinos o ayudados cuando en casa se van a afrontar o de mujeres porque es decir cuando los padres no abandonan o cuando lo dejan abandonado luego cuando los padres mueren quedan que no pasa y pues también hay que tener escuela y estudiar y después también la enfermedad deportiva y las rutas o sea que no pueden tener intereses de pagar ¿y qué más intereses hay en el papá que trabaja? para que estén con los derechos que quieren venir a las niñas más de ustedes tenemos que trabajar para que se las denuncias ¡Aquí! ¡Aquí! para los niños tienen el derecho a los derechos total o sea que los padres van a trabajar más van a trabajar los derechos además tienen derechos que se dan a proteger si no tienen los derechos puede el gobierno dará ayudas transibles para abandonar los derechos además tenemos el derecho a los derechos con comunidades ordinarias sino con presencia para los niños además tenemos el derecho de ser respetado para tomar una tripa así es que nos sentimos que uno no puede hacer que eso lo fue pues ahora les quiero hacer una pregunta ¿qué es la religión acerca de los niños? ¿qué? ¿qué es la religión? 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 o probablemente una mangelita cuando sea necesario y la amiga dice, lo afirma y proverso, que nosotros no debemos rehusar como padre a castigar al niño culpable, porque ella no le va a mandar, sino al contrario, le va a enseñar a ser una mejor persona. Bueno, también a mi señor, también a lo mejor de disciplinar a sus hijos, hay algunos padres que son pasivos, que quieren decir que no le esperan o que no a sus niños, no. Y a veces hay otros padres que son adversivos, que como que basta de desarrotar, pero tienen cuatro años y le pegan y le pegan, pues no. Y eso es de uno que somos humanos. También es mejor pedirle salud y a Dios, para que esté la realidad de saber que nada es así. Y también, el educativo físico, no solo se ha usado a su otro y para la realidad común, sino con moderación y de la salud. Así es, pero que también nos dicen que no nos parecen. Y vosotros padres, no nos parecen a irnos, que los dos hijos, sin los días, sin los días, sin los días, sin los días, sin los días. Y vosotros padres, no nos parecen a irnos, que los dos hijos, sin los días, sin los días, sin los días, sin los días, sin los días. Y vosotros padres, no nos parecen a irnos, que los niños, sin los días, sin los días, sin los días, sin los días. Y vosotros padres, no nos parecen a irnos, que los niños, sin los días, 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 sin los días. Y nosotros, no nos parecen a irnos, no nos parecen a irnos, pocos días, sin los días, sin los días, sin los días. Ese es un día cuando me voy a indicar, con otro niño. Bueno, padre, tiene que ser inteligente, tiene que ser, cada vez que vayamos a ganar un niño, tiene que decirlo porque es un plato de camión, y cada vez que lo hayan disciplinado, tiene que decirlo también porque lo están disciplinando, recuerda que es un plato de camión, todo lo que hay en su plato. La Biblia dice que el problema de Dios es que debemos instruir al niño en el camino para que cuando sea viejo, no se aparte de él, o sea, lo vamos a esperar, que no te daño, como muchas veces comete un buen error. No, porque está chiquito, está muy dedicado a lo que sería, que le tiene una casita a su papá, que le haga matriar ese cuento. El niño desde pequeño en una época va a ver bien, y si nosotros lo dejamos a por así, él va a crecer de verde, nunca va a entender que es, bien es, que tiene la autoridad. Pero cuando nosotros necesitamos a crecer de un niño, que es Dios quien pone la regla, y que somos los padres los encargados de transmitirle esta regla, los niños van a aprender a crecer a su padre y a su niño. Pues claro que sí, los padres también deben oír a sus hijos para que haya una mucha complicación, y siendo más confiados con sus padres y con el de su carácter. Pues un directo para recordar, lo que sería hacer con sus hijos, y recuerda que si alguien no tiene la consecuencia, quiere ser muy grande. Ahora lo vamos a sentir, que es una pequeña, que quiere regalar a todos los niños, perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!